Mucha atención porque en las últimas horas millones de jugadores de Free Fire están presentando varios inconvenientes con el servidor debido a la nueva actualización, por ejemplo, estos son algunos de los errores, necesitamos que toda la comunidad se una para que los moderadores de nuestra región de Latinoamérica puedan visualizar estas fallas y la reporten directamente con Singapur y el equipo de soporte logre dar una solución a estos problemas porque están dañando toda la jugabilidad. Por ejemplo, por acá nos sale el primer error, el cual nos indica que el servidor está siendo ocupado, estamos en una fila de espera, ten paciencia, así que es algo bastante ilógico que esté sucediendo este tipo de fallas, por ahí nos dice el número de fila. Por otro lado, la compañía decidió cambiar drásticamente la sensibilidad, así como lo escuchan, algunos usuarios dirán, bueno comando, ya no estoy pegando con esta arma, era mi favorita, es debido a los cambios en la sensibilidad. Así que si usted juega en defecto, le indico que por favor pase su control a preciso en mira, pases en acá, jueguen algunas partiditas, no importa si se ven afectados en su jugabilidad, después se devuelven nuevamente al defecto y van a sentir un ligero cambio, no se pongan a cambiar demasiado las sensibilidades porque se le va a arruinar completamente su custom, sus controles ya no van a pegar como antes lo hacían, así que no se pongan a cambiar nada de esto, únicamente vayasen a controles y modifiquen defecto, pásenlo a preciso en mira, de lo contrario si usted juega en preciso y no está dando nada, páselo a defecto y luego nuevamente se pasa al preciso. Estos son algunos inconvenientes que se están presentando, las sensibilidades cambiaron en todas las armas, no son las mismas, así que no digan, ay que es lo que está pasando con el juego, con internet, es directamente en esta actualización. Otro de los errores que se está presentando en esta actualización es en el momento de iniciar sesión, tratamos de jugar con nuestros amigos, hay en ocasiones que nos bota la partida, por ejemplo acá ingresé y supuestamente estaba en una partida, no me dejó seleccionar ningún modo de juego, fíjense en ese costado que nos aparece la opción Battle Royale, pero nos indica que supuestamente nosotros estamos en una partida y no estamos, es la realidad, no estamos jugando nada y nos dejaron fuera de la partida, no nos deja seleccionar ningún modo y esto es debido a una falla con este parche. Necesitamos que los moderadores tomen cartas en este asunto, que el equipo de soporte traiga un parche oculto rápidamente para solucionar este problema, ya que está arruinando la experiencia de juego de miles y miles de personas, supuestamente estamos en una partida, no nos deja disfrutar del juego y esto la verdad es que es bastante lamentable que ocurra con esta compañía que es bastante amplia, ya está cumpliendo 7 años, pero en todos estos 7 años en vez de llamarse Free Fire se llama Free Books. Si ustedes están presentando otro tipo de falla, por favor comentenlo acá, ya que los moderadores estarán visualizando esta información para dar una solución pronta. Por acá tenemos otro de los errores que nos dice que el servidor está ocupado, que necesitamos esperar, por acá nos indica el servidor está ocupado, está en la fila número 20.000, por acá tenemos otro error que dice supuestamente falla de conexión, inicia sesión nuevamente, no es nuestro internet, no es nuestro dispositivo, esto es debido al parche de actualización, así que no se preocupen por este tipo de cosas, infórmenos acá que directamente vamos a buscar una solución con los moderadores de la región, necesitamos que contacten directamente a soporte para que traigan un parche y arreglen esto, porque en algunas partidas hasta votan los jugadores de la partida, en algunas ocasiones me están informando que algunos usuarios se los está tragando el mapa, se les pone completamente blanco todo bermuda, no los deja visualizar nada, en algunas ocasiones ciertos tipos de errores pueden llegar a generar un baneo, así que tenemos que tener un poco de paciencia para ver si solucionan esto rápidamente, porque la verdad está muy incómodo que suceda con una compañía tan grande como es Garena. ¡Gracias!